¿Qué es el objetivo de las personas activas? Es muy importante, de hecho se puede decir que el mayor peso, pero debido a otras evidencias científicas se ha demostrado que otro de los elementos indiscutibles e indispensables es el ejercicio, pero no cualquier ejercicio, sino el ejercicio de fuerza. Entonces este ejercicio de fuerza tiene que tener ciertas características y contribuye también a un fuerte porcentaje para tener una adecuada composición corporal. Sí, existe sí mucha, digamos, desinformación o quizá información que se nos ha transmitido por algunos, pues quizá personal de algunos gimnasios o en general, pues tras lecturas que tenemos. Y sí, creo que está mucho en nuestra mente como esta parte de realizar un ejercicio pues extenuante, que si no sudamos no tenemos ese resultado que estamos buscando. Pero bueno, creo que esto ha quedado un poco atrás, o sea, no depende de si sudas o no el gasto que tienes. Y ahora la propuesta es que el cardio es una parte, pero el ejercicio de fuerza, o sea, tal cual, cargar pesas, ir al gimnasio, ese debe ser una parte esencial de cualquier tipo de ejercicio. O sea, no debe quedar fuera, siempre debe estar incluido en una rutina de ejercicios. Se denomina recomposición corporal al hecho de aumentar la masa muscular o de buscar el aumento de la masa muscular y reducir la masa grasa o la grasa corporal. Ese es el concepto. Cuando se busca la recomposición corporal, usualmente es porque la persona busca bajar de peso, pero creo que es un concepto que le abona mucho a los beneficios en salud. Por ejemplo, alguien puede bajar de peso y si solo se toma en cuenta el peso total, no se sabe muy bien esa pérdida de peso de que fue de grasa o de músculo. Sin embargo, la recomposición corporal lo que propone es que trae beneficios a la salud y al rendimiento. Es decir, en esta recomposición corporal se buscaría que en esa pérdida de peso la pérdida sea de preferencia de grasa en su mayor totalidad y más bien no haya una pérdida de masa muscular, sino se mantenga o en esta parte de recomposición corporal aumente un poco. Y bueno, todo esto va a depender mucho del nivel de entrenamiento de la persona, de su ingesta, de cómo come y muy importante, de cómo está desarrollando su ejercicio de fuerza. Cuando se busca la recomposición corporal en términos de dieta, la propuesta es que la ingesta o el consumo de proteínas, cuando hablamos de proteínas nos referimos a el consumo de productos de origen animal, leche, huevo, queso, ese consumo vaya, o sea, sea un consumo de moderado a alto. Es decir, que quizá las kilocalorías o una buena parte de las kilocalorías consumidas tenga un buen aporte de proteínas de buena calidad. Esas serían las características. Una proteína de buena calidad se denomina aquella que tiene aminoácidos grasos esenciales, es decir, aminoácidos que tienen un buen aporte de aminoácidos, de muchos tipos, digamos, una buena cantidad. Sí, casi siempre las proteínas de alta calidad o de un buen valor biológico lo encontramos o las encontramos en los alimentos de origen animal. Al parecer, los estudios indican que la recomposición corporal, pues está al 100% relacionada con una buena calidad de la dieta. Sin embargo, pues bueno, yo creo que este concepto de una buena calidad de la dieta, pues estar en función y mucho de la persona y de también, pues de gustos y preferencias, pero esta buena calidad de la dieta yo creo que debe ser determinada por un nutriólogo, que sepa específicamente qué macronutrimentos y micronutrimentos, cuando hablamos de macro, qué tipo de carbohidratos, qué tipo de proteínas, qué tipo de grasas son importantes y a la vez qué micronutrimentos, es decir, calcio, sodio, vitaminas, todo eso debe ser incorporado a la dieta. Muchas veces, pues es algo complicado ahora porque, pues se ve mucho que, a lo mejor no a todas las personas pueden tener esa gran variedad de dieta o incluso ahora, pues hay a lo mejor muchos niños o niñas que desde chicos, pues no les gustan todos los alimentos, que tienen un gran aporte, pues de vitaminas y de, sí, en general de vitaminas o de proteínas, por ejemplo. Yo creo que la recomposición corporal, si hablamos de estos dos elementos principales, que son la dieta y el ejercicio. Digamos que no es como que tenga un 50 y un 50, un 60, un 40, sino más bien deberán estar los dos muy, tanto la dieta, que sea una dieta muy adecuada, de buena calidad, como que el ejercicio tenga todas estas características que ayuden a aumentar la masa muscular. Entonces, digamos que los dos en conjunto tienen un aporte muy fuerte. Digamos que este porcentaje, pues no está todavía muy definido. De hecho, el tema de la composición corporal requiere aún más estudios. Hay diferentes estudios con diferentes poblaciones que todavía no hay algunas pautas concretas que nos digan, bueno, se necesita, no sé específicamente qué tipo de ejercicios o qué tipo de dieta, pero en general es esto, o sea, una dieta con un moderado a alto aporte de proteína de buena calidad, es de lo que se sabe, y que el ejercicio sea un ejercicio de fuerza progresivo, es decir, que se vaya aumentando el peso, el esfuerzo, y que este ejercicio, pues se vaya también monitoreando para que justo esa progresión se vaya dando. Así es, todas las dietas equilibradas y adecuadas tienen de entrada un porcentaje de acuerdo a, pues justo a eso, a una dieta equilibrada, es decir, los carbohidratos de un 100% de una dieta adecuada, pues pueden ir entre 60 o 40 según los objetivos de la persona, las proteínas, bueno, lípidos, por ejemplo, un 30% y el resto de proteínas. Entonces, digamos que ya de manera, pues ya muy conocida, digamos, en el medio de la nutrición, se reconocen estos porcentajes. Ya todos estos cambios, si aumenta la cantidad de proteína o aumenta la cantidad de grasas y se disminuyen los carbohidratos, todo esto son estrategias nutricionales que se hacen para ciertas personas que quizá tienen cierta patología o se hacen estos cambios también, pues buscando cierto fin en la persona. Justamente yo creo que este tema de la hipertrofia muscular o de la masa muscular está cobrando bastante importancia, porque de hecho se le atribuyen ya funciones que antes no habían sido estudiadas, es decir, el tener una buena calidad de masa muscular, una buena cantidad de masa muscular, es lo más saludable que puede existir ahora. Sí, para, de hecho, para tener un envejecimiento exitoso, para ser alguien saludable, joven, desde niño, o sea, la masa muscular es muy importante. Yo creo que para mí, como nutróloga, es de lo más importante que hay que cuidar y hay que alimentar. Cómo la alimentamos, teniendo un buen consumo de proteína y que no puede faltar el ejercicio de fuerza, las pesas, el gimnasio, eso es fundamental. Yo creo que si pensamos en buenas prácticas de alimentación, si lo vemos como algo progresivo, como si estuviéramos en una escalera, digamos que la base empieza teniendo una buena variedad en la dieta. Con esa buena variedad, pues le vamos dando pues mayores insumos, mayores insumos a nuestro cuerpo. Y si vamos progresando en esta escalera, pues esa buena variedad, al mantenerla en el día a día, pues también contribuye a tener buenos hábitos de alimentación. Entonces yo creo que lejos o a lo mejor de tener como un plan de alimentación así muy estricto o muy perfecto en cantidad de carbohidratos o de proteínas o de grasas, yo creo que es muy importante revisar, revisar con un nutriólogo, pues qué hábitos estamos manteniendo, qué hábitos estamos alimentando día a día para empezar con pequeños pasos a mejorar esos hábitos. Y ya posteriormente, pues ya se va construyendo una mejor alimentación en el día a día. Pero creo que hay acciones muy sencillas, como quitarnos algunos alimentos, aumentar por ejemplo el consumo de agua, o sea, pautas muy sencillas que podemos incorporar en el día a día y que son los primeros escalones para seguir avanzando en esta dieta correcta. Sí, el sueño justamente, creo que todavía no lo habíamos abordado así como con esta importancia también, pero el sueño es un factor determinante, por ejemplo, en la construcción de la masa muscular. Cuando falta el sueño hay adaptaciones hormonales que se dan un poco de manera negativa, es decir, si falta el sueño, aumenta la glucosa, aumenta la insulina, disminuye la testosterona, por ejemplo, y la testosterona es esa hormona que alimenta la masa muscular. Entonces, el sueño yo creo que es muy importante tenerlo muy presente dentro de estas estrategias. Yo había mencionado dieta y ejercicio, pero yo creo que el ejercicio, perdón, el sueño, el sueño es otro de los pilares en este mantenimiento de la masa muscular, incluso pues en el mantenimiento de un estado de salud adecuado. Me pueden encontrar en Instagram, la cuenta es arroba nutri punto y un bajo Gaby Palos. Mi consultorio está en el Hospital Lomas, es el consultorio 301 y ahí me pueden encontrar también.